Música Hubo una pequeña avería, la reventó Llegó básicamente y íbamos a corregirla El procedimiento es a cambiar las averías Con una junta de 16 o otro tubo ¿Qué tiempo más o menos se tarda? Más o menos, dos horas La causa puede ser la presión de agua o por algún vehículo que la haya cruzado por arriba ¿Y desde qué tiempo estaba rota la tubería? Prácticamente fue hoy que reventó ¿Me notificaron hoy? ¿Cuál es su nombre? Genero Carrano y Salado Gracias Música 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 Música